Miras como van los días que dan atrás No quieres no recordar sin ganas de llorar No quiero que te vayas, ni te naces extraña No quiero que te vayas sin mí, sin mí Sabes muy bien que pronto renacerás Siempre me tendrás y el viento nos guiará No quiero que te vayas, ni te naces extraña No quiero que te vayas sin mí, sin mí Música Música De nuevo verás que todo es normal No quiero verte llorar, el sol vuelve a brillar No quiero que te vayas, ni te naces extraña No quiero que te vayas sin mí Sin mí Sin mí Sin mí Sin mí Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil